y bueno y el primer vídeo además no me deja configurar más en los recordes porque la mayoría de los recordes ya viene configurado no sé por qué si lo compré pero bueno que si no me deja no me deja joder y está donde se metió está donde carajo se metió querrían me lo explique hermano que no tengo idea dónde está no sé no sé dónde está pero bueno conclusión ya han pedido que lo traiga y aquí estamos chicos estamos en free y quiero pero tengo miedo porque luego hace el vídeo más corto de toda la época no sé cómo va la calidad de sonido la calidad de audio no tengo ni idea esto aquí sólo me dice grabar audio y ya está no me deja configurar la calidad sonido no me deja ver si mi audio va a ser mejor que el sonido si el sonido a estar muy alto no me deja y tengo el sonido casi en la mitad míralo uy ahí lo subí ahí un poquito más bajo lo tenía pero entonces pero bueno habrá gente que sepa y gente que no yo soy de los que no sé la pregunta de la vida es donde habrá gente y donde no habrá gente esto me pone bien tenso te juro lutear así a mí me saca de nervios me saca de nervios o sea me pone tenso no lo siguiente pero es lo que hay si no hago esto no no consigo nada saltamos por aquí me meto mira un chalequito me meto aquí que hay aquí hay más balas así que me da perfecto acá se cree que no hay nada la verdad no estoy nada seguro pero digo creo y espero también porque no me late creer y esperar antes que solo creer a ver no veo ni alta había uno ahí al inicio en la casa esa pero y me veo que le puse una mira en todo, se dio media vuelta y se fue y se perdió ok mira belleza ha llegado a donde papito limpio papito dios y nosotros lo que vamos a hacer es llevarnos el bote botar estos excesos de bala y regresarla por las balas que hemos dejado en la parte de arriba estoy en zona por el momento, espero no encontrar a nadie que me reviente aquí culito porque la verdad me va a dejar en ridículo a ver nos vanas y nos vamos ¿a dónde? no, no hay a dónde pero con tal de que nos vamos nos vamos venga no veo a nadie ahora sí en serio no veo a nadie esto es más estresante y preocupante pero bueno es lo que hay no hay nadie no hay nadie nos vamos nos pasó nada más al centro voy a encontrarme una pared por lo menos porque si no nada ah tal vez hoy día en la mañana me preguntaron que si ya ve el nuevo pase y he listo toda la vaina pues ya lo he visto vale este vídeo tal vez lo suba el día de mañana sabemos hoy estoy a ver aunque ya he estado programada no tengo ni idea cuando lo suba pero conclusión estoy grabando el día que ha salido la pre-venta del pase y ya lo he comprado por si acaso si alguien se pregunta o algo sí lo tengo ahora no veo ni al todo por aquí necesito un sartén cubre culetes porque si no me lo van a reventar sartén cubre culetes de dónde yo saco los benditos nombres aquí no hay nadie ¿verdad? más que la spas y hasta aquí en todo caso te voy a ser sincero pero yo me la voy a llevar la spas que dispara más lento sí dispara más lento porque aún no la tengo con disparo automático o sea no sé por qué esta porquería de aquí ha decidido no accederse con disparo automático yo escuché pasitos por aquí no te voy a escuchar pasos y está en la parte de abajo ¿verdad? sí todo lo que me toca está en la parte de abajo ¿por dónde va a subir? no tengo ni idea pero bueno vamos a ver por dónde mismo sube este de aquí espero no me mate porque donde me mate me voy a cabrear muchísimo el video va a quedar muy corto y ya ay hermanito que me acabas de revelar posición y sin querer no sé qué hace está afuera de la casa ¿vale? está afuera de la casa la parte de abajo y por este lado no sé qué hacer primo no sé qué hacer no sé qué hacer no tengo ni idea no tengo ni idea aquí arriba no está Allí enfrente tampoco Se me perdió El vato se me perdió No, no, no No sé dónde está No lo veo también dónde está Y esto me pone estresante O sea, me estresa, me estresa Joder, hermano A ver, me voy a botar un botiquín Sí, porque sí, porque se me ha antojado Y vamos a ver si este tenía algo Para cubrirme yo Y rabos No, no cargaba nada de eso Aquí, cambiamos Este por este Esto por aquí Y ese no llevaba nada Así que me va a tocar irme Es que, hermano, no En primero, la gente que encuentro se desaparece, ¿ok? Se desaparece, se hace humo Es como... Como medio flash O sea, coge y... Se fue Ya no está No hay que estar Se fue Se la dio Y yo me quedo con una cara de What the fuck ¿Qué cojones? Ha pasado aquí Pero bueno Se me está leyendo O sea, me va a abrir el internet En breves momentos Va a tener que quedarme por aquí Porque voy a llamar mi móvil de avidro Lo voy a llamar a la parte de arriba Porque soy un culo Mira Pues ahí que te llamo Ahora Quien estará por aquí No tengo ni idea Quien estará por abajo No tengo ni idea Así que voy a dar vuelta No escucho yo muy bien los pasos No veo a nadie Yo por aquí Y es que de verdad Eso es para rematar Es que no veo a nadie No veo a nadie Me escondo Un ratito Me pongo El silenciador La mira por cuatro Y me voy Listo Me va a reventar No Si es que no me reventaba antes Yo que sé Yo que sé Que pretendía hacer ¿Vale? No tengo ni idea No tengo ni idea Ni idea Lo que voy a hacer Voy a botar estas balas Para ver que había aquí Dime que tengo Una parruta Algo No No, de verdad que no Es que No sé si me estás jodiendo Que no Y es que Te colmo El punto Cierra por aquí Le damos seis O sea Le damos poquísimos Los primeros dos que vea Ahí casi me revientan Casi me dejan Sin nada Sin nada Hay que metir Sin nada Hay que lamparosear O sea Sin colete Y el resto No sé Donde puede estar metido No tengo ni idea De donde puede estar metido Voy a subir dirección No Creo yo Una opción No mala La verdad Creo que le vamos a hacer Aunque aquí hay más Y ahí hay más Yo me cojo el de aquí Para que no venga nadie por ahí Y me voy Por aquí Ok Voy como a rodear Un poquito Perdón De aquí no viene nadie No sale nadie No sé para que me llevo la mina Si la verdad Al final lo mismo me ha de dar Por esta zona No viene nadie Todos van a estar Por la parte de abajo Lo más seguro Y para remontar Voy a seguir en punto Como dos o tres veces Seguidas O sea No me he movido De la zona Es que aquí no tengo No tengo nada con que cubrirme Te lo he descubierto Aquí por lo menos tengo un árbol Pero por allá No tengo nada Así que voy a tener que bajar Un poquito Sé que voy a morir Porque yo soy bien pargueloso Y siempre llego al top 3 Y me matan O top Paso del top 10 Y ya me muero No No es que me muera por voluntad propia Sino que me matan No me jodas Que soy lamentable Aquí que vamos a hacer Quedan cuatro En el coche Por aquí arriba No veo a nadie En el coche No sé que hace Ok Tengo un serio problema Yo con este Ok No sé que me matan 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 Primero tengo uno enfrente Luego me viene uno detrás Y más encima el del coche Que está dando vueltas Como todo parela Joder Pues bueno chicos Hasta aquí el video la verdad Espero les guste Ya os traeré mucho más de free Videos en modo clasificatoria Videos así en la nueva temporada y todo Ya estaré grabando free Tal vez no lo suba tan seguido Lo suba que se yo Una vez a la semana O dos veces al mes Una vez al mes Pero bueno Os traigo Si no más que sí Nos vemos en la próxima Adiós chicos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!